¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Salimos los mexicanos y las mexicanas bien chido a las calles a festejar el título mundial de fucho de la selección 17. Aquí Merito en reforma. Yo me pregunto ya que estoy en reforma. Y la reforma, ¿qué reforma? Dice usted, hace como unos días una buena banda pedía que la aprobación de la reforma política, que nos dicen que sí, que nos dicen que no, que otros dicen que a saber y otros que no se hagan huelles, que quieren candidaturas independientes, que quieren iniciativas ciudadanas, mecanismos de consulta popular. O sea, que participemos ahí los ciudadanos y las ciudadanas que somos los que votamos ahí a toda la bola de desgraciados que nos gobiernan. Ya ven como los diputados y los senadores mueren por dialogar con la ciudadanía y se hacen responsables de todas las barbaridades que hacen. Lo que es un hecho es que no han mostrado voluntad para hacer la cosa de la reforma. No vayan a pensar que ellos quieren matar la representación plural, por favor, por favor. Pero a ver, lo que sí es que nomás no nos quitan esta sensación de impotencia, pues que de nosotras y nosotros ciudadanas y ciudadanos, que se supone que deberían de representar, ay, sí, ¿no? Lo que sí queremos todas y todos es la revolución de la clase, esa política impune y desgraciada que está acabando con la nación y que ha provocado, pues, esta inequidad que sufrimos todos los días. Bueno, pero ya, ¿pa' qué nos amargamos? Mira, lo bueno fue que ganamos la Sur 17, qué padrísimo. Lo demás vale gorro porque sí se pudo, sí se pudo. Ya ven como dice el preciso, a partir de este triunfo, México ya no será igual. Agüe, güey. Por allá. Agüe. 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 Gracias.